¿Qué están haciendo esos? Yo también quiero dibujar. Revisando las corrientes marinas para poder escapar de alguna manera. Pero qué mensos. Solo podemos salir de aquí en avión. Por barco nos caeríamos por el borde del mundo. Claro que no, Enrique. Todos sabemos que la Tierra es... ¡Plana! Como lo demostró el físico Anthony Hopkins. ¿Y este dónde estudió? Sí, vos terminaste la secundaria al menos. Seguro le compraron los títulos. Deberíamos educarlo. Ya me parecía raro que en tanto tiempo no hayamos construido una escuela. ¿Y cómo se hace eso? Prometiéndola. ¿Y después? Pero así no estaba en los planos. Es que abratamos costos en algunos materiales. Bien. ¿Y cuánto cobraremos la matrícula? ¿Cobrar? Aquí no vamos a cobrar nada. Esta es una escuela pública y la educación se impartirá gratuitamente. No. La educación gratuita nunca funciona. Claro que funciona. Y como Sean Penn es un hombre, al igual que el actor no se cobrará nada por su trabajo. Ay, la gente de izquierda nunca aprenderá. ¡Ah, sí! ¡Nunca aprenderemos! ¡Maldita derecha consumista! ¡Tu capitalismo con Marte acabó! Por eso estamos con Marx, el Che y Bill Gates. Y tal vez en unos años aprendamos Excel. Somos de la izquierda. Pero ninguno canta como Chávez. La maldita izquierda comunista habla de igualdad masticando caviar. Piensan que un rayo imperial los va a enfermar porque juran que somos los malos de Star Wars. Somos de derecha. Come on, man nigger. Make the music cry. Dinero y poder queremos tener. Derecha o izquierda son la misma mierda. Corrupción. ¡Silencio, concha su madre! Esta escuela sale muy costosa para que estén perdiendo el tiempo con Cancioncilla. Terminemos de enseñarles sobre el mundo, Enrique, y acabemos con esto. ¿Qué es eso? ¡No comiencen de nuevo! ¡Basta ya! No entiendo ni de dónde viene esa música. Además que pueden hacer lo mismo pero sin cantar, hablando como todo el mundo. Los presupuestos bajos se maquillan hacia arriba y la inflación de arriba se maquilla para abajo. El orden en el que compramos a los votantes no altera el resultado. Solo enseña división. La ciudad son cuatro, cuatro y dos son seis, mala comisión, siete billones y quinientos mil. ¡Hey, presidente! ¡Pasen al paredón! Disculpen al pizarrón. ¡Piñera! ¡Fuera! ¡Tu educación es enfermera! ¡Eso no tiene ni sentido! Pero rima... ¡Joder! Y me dicen burro a mí. Enrique tiene razón. No hemos aprendido nada con el chileno este que ni le entiende lo que dice. ¡Pucha! ¡Hagamos una canción de protesta! Pero mi papá dice que la canción de protesta es de los de izquierda. Unidad, paz y amor, deja de estudiar y protesta como yo. ¿Quién tiene la pipa? Unidad y el encendedor. Paz y amor, vamos a fumar para gobernar mejor. ¡No! ¡Las hojas de coca no son drogas! Nosotros los meros machos, con las botas bien puestas, ya sabemos que la paz no funciona en las protestas. Por eso aventamos piedras, por eso rompemos vidrios, por eso saqueamos tiendas, con las botas bien puestas. Por eso explotamos osos, por eso pateamos cebras, y aumentamos bolotovs, con las botas bien puestas. ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Calor! Y las botas bien puestas, con fuego, con fuego, candela, candela, caliente, y las botas bien puestas. Eso lo aprendí de López Obrador. ¿Saben qué es lo peor de todo? ¿Que no aprendí nada? No, que estoy disfrutando esto. ¿Y si hacemos un hospital? Y lo incendiamos. ¡Sí! 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 ¡Sí!